Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magirus Tenemos actualización, como todas las semanas Esta ha venido muy tarde La anterior Y ahora viene una nueva Así que voy a empezar a hablaros Mientras juego con Magia Poli Que alguno me pidió Que le enseñara un poco a jugar Así mientras veis como juego Y os lo voy explicando, así que Vamos a la nueva actualización Va a haber unos ajustes en unos cambios de héroes ¿Vale? Unos cuantos Van a estar curiosos, no os voy a decir que no Me parece bastante curioso Lo que van a hacer, pero también os voy a decir Que a alguno le hacía falta A otro me parece un poco estúpido Lo que han hecho, ¿vale? Así que vamos a empezar Merlin El primer héroe que van a tocar Su skin, el karma animal ¿Vale? Me parece Una tontería lo que acaban de hacer, puesto que Antes lo nerfearon Y ahora la han vuelto a tocar Un poco estúpido Por su parte, ¿vale? Así que os voy a explicar Lo que ha pasado Y es Que la duración de la transformación Sufrida Chicos Así como lo oís Por los enemigos que eliminen A una de sus mascotas Aumentará con el nivel de la habilidad Si ya la habían nerfeado Para que fuera menos tiempo Ahora lo vuelven a dopar ¿Vale? No sé Qué ocurrencias tienen ¿Vale? Pero bueno, mira La dejamos ahí Me parece correcto Lo tocan, lo tocan ¿Vale? Para ir al nuevo legendario No lo han nerfeado Si pensabais que iba a pasar eso Lo han fiseado Había una de sus habilidades ¿Vale? Que es alma de fénix Que cuando se desplazaba Lo hacía A unidades A una unidad aliada Eso implicaba ¿Vale? Para que lo entendáis Eso Implicaba que podía hacerlo Alguna criaturilla Algún clon como de Coco De Grun ¿Vale? Y lo que hace ahora Es que se va a desplazar Sí o sí A un héroe ¿Vale? Para que esa habilidad Esté tocada Es un fise Lo han arreglado ¿Vale? Me parece bien El siguiente en tocar Es el número 3 Va a ser Jakob El eterno dragón Y lo que van a hacer Es que su golpe de garra Se aumente Considerablemente su daño Si Jakob había perdió Mucha utilidad Le han vuelto a dar Más utilidad Me parece correcto Chicos Otro Héroe Va a ser otro tanque Hoy estamos A base de tanques Y le toca El honor A Pullan ¿Vale? Toca a Pullan Ya por fin Era hora Así que el golpe de hielo Se va a aumentar Considerablemente su daño Pero es que no se queda ahí Con los tanques Porque ahora va Bediver Otra vez Otro Su habilidad Cuchilla Chicos Se va a incrementar Considerablemente su daño Y no es el primero Y ahora viene El siguiente héroe Que es Seley ¿Vale? El Ese tancazo No la han Buffeado Nerfeado Ni hostias La han Buffeado A tope La han buffado Como digo yo Como si fuera un gato ¿Vale? Lo que os contaba Para que lo escuchéis Lo que le han hecho es Su habilidad Plumazo Aumentan el daño Como todos los demás tanques ¿Vale? Para que los tanques Estén un poco más fuertes Que últimamente hay muchos tanques Que se han hecho una mierda Que solo contamos con Uther, Jason Y dos más Bala y tal Y los demás nos olvidamos Eso hace mucho tiempo Que ha pasado Luego Su segunda habilidad Es carga máxima O su otra habilidad ¿Vale? Tras evadir un golpe enemigo Seley Entrará en un estado De carga máxima Aumentando los efectos curativos Que reciba Incrementando su poder físico Y mágico Y otorgándole un escudo Que absorbe el daño recibido Se va a poner tocha ¡Ahora! Tengo una noticia para alguno Para algún nostálgico Un momentito chicos Como decía chicos Tenemos una nueva apariencia Para esos metaleros Y sí Estoy hablando de Blaine El rock heavy star Metal ¿Vale? Le han dado una apariencia Al gran silenciador del juego Ya era hora Que le tocaran Porque hacía mucho tiempo Que estaba Obsoleto Y es uno de los héroes Primeros Que salieron Y uno de los más antiguos Así que Blaine Va a hacer Va a salir Mejor dicho Con que al utilizar Roca sangrienta Blaine lanzará Murciélagos Hacia los sus enemigos Silenciando a aquellos A los que alcance Y restaurando La salud de Blaine Esta apariencia Va a ser Un pepino Cojonudo Así os lo digo Y otra apariencia Más que va a salir Y que me parece Un pepinazo Para los equipos mágicos Sí Hablo muy bien Héroes mágicos Futuro del juego Si no Porque se llama Magic Rush Héroes ¿Vale? Magic Quedaos con eso Magia Por eso siempre van a estar Ahora a partir de ahora Más buffeados Hasta que les den Por sacar Físicos Y el siguiente héroe Se llama Con nombre propio Karna ¿Vale? Y se va a llamar Su skin Piloto Flor Vital ¿Qué va a hacer? Yo la he leído Me parece curiosa Así que os la voy a leer Aumenta la salud máxima De los héroes aliados Eso ya lo hacía La Flor Vital ¿Vale? Se acumula con Vida mágica Bueno, miento No Flor Vital Vida mágica Era lo que hacía ¿Vale? Además Cuando la salud De un aliado Baje del 40% Recuperará Parte de esta Ya hay Un buff guapo Así que Y seguirá con que Este efecto Solo se activa Una vez por batalla Me parece Una tochada Bastante guapa Para Héroes como Dio-chan Bloto Que Las pueden hacer Mucho daño Y de repente ¡Bum! Otra vez vuelta arriba A la vida Y encima puedo saltar Y matarte Ya veremos Cómo encaja Esa skin Pero tiene una Pintaza Bestial Bueno chicos Siguiente cosa Que tenemos ahora Es Sí Lo que estabais esperando Que aparece en el título El nuevo héroe Vulcan Muy parecido a Grunk Pero nada que ver ¿Vale? Ultimate Erupción activa Lanza una bola de lava Que hará daño crítico Al objetivo Si está sobre lava Y daño Por salpicadura A los enemigos cercanos Está bien Pasiva Esparce lava Por el suelo ¿Vale? Dañando periódicamente A los enemigos Sobre ella Bastante bien Eso es la ultimate ¿Vale? Tiene una parte activa Y una pasiva Habilidad verde Lava sólida Crea un escudo de lava Para protegerse a sí mismo Y a los aliados Que estén sobre la lava Aumentando la defensa Y la resistencia física Uy perdonad No estoy jugando Me he quedado parado Chicos hablando ¿Vale? Esto suele pasar mucho Bueno No pasa nada Ahora tiro unos diamantillos Tranquilo Bueno A lo que voy Lava Crea un escudo Aumentando la defensa Y la resistencia Mientras esté activo El escudo dañará A los enemigos Que lo ataquen Muy bien ¿Vale? Me parece bastante correcto Un héroe así Ahora no vamos A su habilidad azul Porque también está Muy curiosa Chicos ¿Vale? Se va a llamar Pavesas Cubre de cenizas Al héroe enemigo Con mayor poder físico Con mayor poder físico Infligiendo daño Por segundo Durante 6 segundos Y reduciendo Consideradamente Su velocidad de ataque Oye No es tontería Está bastante bien Así os lo digo ¿Vale? Así que No es lo Perdón Se me ha olvidado añadir Que es Los enemigos Sobre la lava También sufrirán daños Me parece Muy bestia ¿Vale? Una habilidad Muy bestia Chicos Ahora La pasiva Onda volcánica No todas tienen nombre Todavía Bien puestos Ya veremos Como los arreglan Y onda volcánica Cuando Vulcan Utilice una habilidad Los enemigos Que se encuentren Sobre la lava Serán dañados Con una onda volcánica Oye Está curioso Que os voy a contar Ya vosotros Mira Aquí podéis hacer Este truquillo Ahora hago un inciso ¿Vale? Por ejemplo El tiro va a ser el mismo Pero si os habéis equivocado Y queréis atacar a alguien Tenéis esa posibilidad De parar Mirar Y luego moveros Vale Pues Ahora nos vamos Al contenido actualizado Que No es Muy bueno Que digamos Pero está curioso Porque es verdad Que no podía No podía suceder antes Y ahora sí ¿Vale? Y es Cuando Charon alcance Las cinco estrellas Las cinco estrellas No siete Que lo sepáis ¿Vale? Podrás vender sus gemas En la tienda de gemas Para canjearlo Por los fragmentos De apariencia Que estén disponibles Ese mismo día Me parece Algo bastante curioso Bastante bueno Así que Habrá que ver Para el que lo tenga Cómo funciona Un compañero mío Lo ha sacado ayer Así que Ya veremos Cuando lo pongan Cinco estrellas Qué tal le viene Segundo Se han aumentado Ligeramente Los efectos De reducción De daños Proporcionados Por la defensa Y la resistencia O sea Las batallas Antes eran más Jorobadas Ya no había Mucha resistencia Que digamos Y ahora la va a ver Bastante mejor Igual que la defensa Bien Y otra cosa Que muchos Estábamos esperando Se han añadido Los fragmentos De Delfos Y Medea La lista de premios Aleatorios Al barrer La torre de Babel Antes no estaban No salían Tan fácilmente ¿Vale? Por lo menos Para los pisos bajos Para los que andamos Por el 20 Si nos salen aleatorios No podemos elegirlos Hasta el 25 De gastar 20 diamantes Y sacarlos Pero si nos podían salir En modo aleatorio Y ahora Van a salir También incluidos Aleatoriamente En cualquier piso Así que Es un plus añadido Para muchos Y algo bastante interesante Así que chicos Esta es la actualización Volvemos a lo mismo Han bufeado Vamos a ponerlo así Han vuelto a bufar A Merlin Han hecho un Fishing A Piro Han bufado A Jacob Pullan Beliberi Celeste La más bufada Me parece Perfecto Dos apariencias nuevas Blaine y Karna Me parece Un nuevo héroe Bullcam Que tiene toda la pinta De ser O físico O muy físico O muy mágico Aunque sus habilidades Parecen más mágicas Que físicas Yo he visto una foto Pero no lo he Hace tiempo Que vi una foto Porque esto está Visto en Subido en Reddit De la foto No las habilidades Hace Tres semanas Vale Así os lo digo Y después de él Pues bueno Ya sabéis Unos arreglillos Tontos Muy tontos Pero bueno El mejor que nos podemos quedar De ellos La reducción de daño Por defensa Y de resistencia Y poco más Bueno chicos Antes de terminar el vídeo Recordaros Quiero recordaros El sorteo de Luqui Se está cerrando Porque muchos me habéis preguntado Por él Vale Todavía no lo he cerrado Todo el que todavía No se haya suscrito al canal Haya dado me gusta Y haya hecho Un comentario al vídeo Aquel de Luqui Está a tiempo De hacerlo Quiero que lo sepáis Yo creo que lo cerraré Para el lunes de esta semana O el martes Como muy tarde ¿Vale? Porque más que nada Todavía no hemos terminado La selección De mover nuestra gente A las alianzas Por eso no he cerrado El concurso Porque está de líder En mi antigua alianza Protegiéndola Para no cerrarla Así que más adelante Podréis con ello Yo os dejaré Posibilidad ¿Vale? Así que no os preocupéis Que el lunes se cierra Y para el martes Tendréis vídeos Con el ganador Y recordad Que el ganador Tiene tres días Tres No cinco Para decir Estoy aquí Para que lo sepáis Si no Como siempre El suplente Que salga del sorteo Se lo llevará ¿Vale chicos? Pues todo hasta ahí Recordad Que streaming Acabaremos haciendo Todavía no he decidido Que día Tengo un trono mañana Al que voy a jugar Un poco No voy a jugar mucho Así que A lo mejor Saco un vídeo O no saco No sé Eso ya depende de mí Esta tarde A lo mejor A ver Podríamos hacer Esta tarde noche Un vídeo Podría hacer Intentar un streaming De confrontación Si queréis Pero No sé yo La verdad Que no lo he pensado Muy seriamente ¿Vale? Así que chicos Vamos hablando Y nos vemos En el siguiente capítulo De Magirrus ¿Vale? ¿Vale?